¡Buenos días! ¿Cómo están? Por acá es 14 de febrero, es jueves, es San Valentín Y como ven estoy vestida como para la ocasión Es mi último día libre en la ciudad porque mañana parto para Londres Y como es San Valentín dije me voy a sacar en una cita a mí misma Que es algo de las cosas que más disfruto de hacer Estoy ahora camino hacia... con el sol Estoy ahora camino hacia un lugar que se llama By Chloe Que es un lugar de comida vegana y vegetariana Y vamos a almorzar ahí y luego vamos a seguir pasando Y ustedes vengan conmigo By Chloe una de las direcciones está en la avenida 6 y la 22 Y al lado también está Taim que es un lugar que les voy a mostrar ahora Es otro lugar vegano y vegetariano La verdad es que las opciones que hay acá para comer son un montón Y los precios son los mismos que lo que saldría una hamburguesa bien en un lugar que no es McDonald's En McDonald's una hamburguesa te puede costar un dólar Y acá estás pagando entre 8 y 15 con guarnición dependiendo de lo que sea Pero no estás comiendo porquería básicamente Bueno ahora como pueden ver atrás estoy acercándome a Times Square La idea es subir hasta el centro del parque Pero quería pasar por Times Square porque siempre me da como esa cosa de que realmente estoy acá Y es el último día y no quería irme sin verlo así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sacarme fotos sola Les voy a mostrar Uso este aparatito que es un trípode para celular Donde lo pueden enganchar acá y lo apoyo en algún lado Lo pongo en el timer y listo ¡Gracias! 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 Les voy a mostrar lo hermoso que es porque... ¡Ay, por favor! Voy a empezar ahora Bueno, me pedí uno de café, uno de caramelo, uno de arroz con leche y uno de violeta, así que vamos a probar Este es de caramelo, creo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, vinimos acá a... ¿Qué tenemos? Beyond Sushi Beyond Sushi, que es un lugar de comida como... bueno, sushi vegano, tipo, miren Nunca comí el sushi vegano, así que vamos a ver qué tal Estoy con... Aria, que ya la conocen Y Shani, que también ya la conocen Hola a mi gente Que también ya la conocen Sí, porque él estaba en el vlog de Draco ¿Se acuerdan de ese vlog? Bueno, ella estaba ahí Vamos a probar esto Voy a probar primero Ok, quiero... Oh, sí ¡Oh, Dios mío! No se ve tan bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Ese, que sabes como... Es como un consumo de sushi Estaba muy bien Aria, ¿Vale? ¿Quieres un poco de suave? Sí. ¡Bien! ¿Puedes probar el cebollero? ¿Puedo probar el cebollero? Sí. ¿Puedo probar el cebollero? ¿Puedo probar el cebollero? ¡Vamos! 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 Se terminó el día, se terminó el día. Estuve básicamente todo el rato haciendo las valijas porque mañana sale mi vuelo para Londres así que voy a terminar el vlog acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les haya dado algún tipo de información. Y eso va a ser todo por New York. Nos vemos en Inglaterra. Bye! ¡Gracias!